Carol Dayana es una niña de nueve años que padece de una extraña enfermedad sin cura llamada síndrome de Donowen. De sólo cuatro niños en el mundo se conoce este síndrome, dos en Latinoamérica, entre ellos esta niña barranqueña. Bueno, Dayana presenta una enfermedad huérfana que se llama síndrome de Donowen. Esto es una resistencia a la insulina muy grave. Actualmente existen cuatro casos en el mundo. Dayana, pues esa enfermedad le afecta su crecimiento y su desarrollo normal. Carol Dayana ha contado con la suerte de ahora ser parte de un tratamiento que le realiza una clínica en los Estados Unidos. Pues yo me contacté con unas personas que viven en Bilbao, España, que tienen una niña con la misma condición de mi hija y ellos me hicieron la conexión allá con la clínica en Bethesda, en Washington. Pues gracias a Dios fuimos ya en el mes de octubre y ya mi hija está recibiendo el tratamiento y le ha servido muchísimo. Ahora necesito nuevamente viajar porque es cada seis meses el viaje y los gastos de pasajes son muy costosos. Ya inició el tratamiento el pasado mes de octubre, pero para seguir viendo su evolución y mejoría debe hacerlo en este país cada seis meses, para lo que requiere de casi seis millones de pesos para sus tiquetes de viaje. Quiero hacerle un llamado a todas las personas de Barranca Bermeja que me deseen colaborar con este bono, que tiene el valor de 10 mil pesos y se pueden ganar un millón de pesos. Carol Dayana ha mejorado en su nivel de azúcar, ya no permanece tanto tiempo hospitalizada por descompensaciones, lleva una vida normal, hace cuarto de primaria y desea seguir mejorando en su condición. Yo quiero que me sigan ayudando para conseguir mi plata, para yo poder viajar y hacer mi tratamiento, para que me ayuden a crecer, a bajarme el azúcar y a llevar una vida normal. Si usted puede ayudar a Dayana y a su familia, entregue sus donaciones de esta manera. Los que quieran conseguir este bono se pueden contactar conmigo en el número 320-2277-990 o con el señor Jefferson Maecha, más conocido como el señor de la frijolada que se hace en el Parque La Vida. 320-2277-990 es el número en donde pueden llamar y adquirir el bono de ayudas. Muchas gracias a todos los que me van a ayudar. Gracias.